Bienvenidos al canal Experiencias de Viajes Ecuador. Nuestra aventura comenzó hoy en la ciudad de Baños. Esta ciudad es la segunda más poblada de la provincia de Tunguragua. Tiene una altitud de 1.820 metros sobre el nivel del mar y un clima de 19 grados centígrados. Se encuentra ubicada en Terrio Bastaza, Herrio Bascun y las faldas de lo que es del volcán Tunguragua, que es uno de los atractivos principales de aquí de lo que es de Baños. El turismo es uno de los destinos, una de las actividades que más realizan aquí en Baños, como son las actividades de lo que es de aventura, actividades extremas y tiene una gran oferta en lo que es en turismo, tanto para turistas nacionales y extranjeros. Es una de las siete maravillas de lo que es del mundo a través de lo que son de los años y tiene lo que es una ubicación privilegiada por encontrarse cerca de lo que es de la parte de la selva basónica. Y una fuente como la que está ahí, que es uno de los atractivos de aquí de lo que es del parque, se encuentra cerca en lo que son hoteles, varios restaurantes, por lo que se puede acceder fácilmente a los sitios que se encuentran cercanos a lo que es a pie. También pueden tomar lo que es un taxi que cuesta un dólar cincuenta, que los lleva a todos los sitios que se encuentran cercanos. Y para llegar aquí a Baños de Agua Santa, pueden tomar la cooperativa de transporte de baños, cuyo pasaje sale entre dos personas, veinticuatro dólares. Así que aquí comienza nuestra aventura y síganme lo que es en el canal Experiencias de Viajes Ecuador para que continuemos viendo los demás sitios y atractivos turísticos de la ciudad de Baños. ¡Continuemos con la aventura! Y bien, suscribirse a mi canal Experiencias de Viajes Ecuador. Baños es un centro turístico que se lo conoce también como Pedacito del Cielo, La Puerta del Dorado o la Ciudad de Moncán. Se encuentra a una hora en la ciudad de Ambato y a tres horas quince minutos en la ciudad de Quito. Es célebre por sus aguas termales, exocionante clima y considerado como los destinos para el turismo natural de esa aventura más importantes en Ecuador. Asimismo, alrededor de lo que es de Baños de Agua Santa, podemos encontrar lo que son ochenta restaurantes y la zona rosa con treinta peñas, bares y discotecas. Entre los restaurantes que puedo recomendarles es Calle Amandur Restaurant, el cual posee lo que son platas a la carta a un costo de siete a lo que es a nueve dólares. Y precios muy accesibles. Dentro de lo que es de Baños, también se puede destacar lo que es oferta en aguas termales. Asimismo, podemos encontrar entre lo que son sus atractivos la Basílica de la Virgen de Rosario de Agua Santa y la Cascada de la Cabellera de la Virgen. Entre los hoteles está lo que es el Hotel de Chimenea, el cual tiene precios muy accesibles como por ejemplo la habitación matrimonial que tiene un costo de treinta dólares lo que es la noche, e incluye lo que es el desayuno, el cual costa lo que es de leche, café, agua, chocolate, jugo, lo que es pan, mermelada, jamón, entre otros. Y es súper precioso y el servicio es muy excelente y muy amable. La forma de llegar a lo que es a Baños tenemos desde Guayaquil, que se puede tomar lo que es la cooperativa de transporte de baños, y desde Quito se toma lo que es un bus en el terminal terrestre de Quitumbe. Los buses parten cada 15 minutos y el viaje en bus toma alrededor de 3 horas 15 minutos y el costo de pasaje es de 4 dólares 45 centavos. Y en auto desde Quito puede tomarse la carretera Panamericana hasta lo que es la Tacunga y Cercedo. Dentro de lo que es de baños van a encontrar lo que son las famosas melcochas, que son dulces hechos a base de lo que es de caña de azúcar, los cuales hay de lo que es de diferente tamaño y tienen un costo aproximadamente de lo que es de un dólar. Les recomiendo ir a baños de Agua Santa. También de las recomendaciones está el usar ropa súper cómoda y zapatos cómodos. Y no se olviden de seguirme en mi canal Experiencias de Viajes Ecuador.